Queridos amigos de pueblos, costumbres y tradiciones, como les dije, pues nos encontramos en Pariaguán, mi pueblo natal. Estamos aquí con un querido amigo, segundo Aponte, un hombre muy polifacético aquí, conocido mucho en el deporte y en las artes plásticas. Segundo, un saludo pues para tus amistades. Bueno, primeramente a ti, Ramos, por tener la amabilidad de llegar hasta acá, hacerme esta pequeña entrevista. Para los programas que tienen en Tantaura. Bueno, un saludo a todos los seguidores de este humilde servidor, como siempre lo he hecho. Bueno, segundo, mira, nosotros acostumbramos en nuestro programa comenzar con nuestros amigos, con nuestros invitados, como es el caso tuyo, lo más atrás posible. ¿Dónde naciste tú, segundo? Yo nací en Barrialito, Estado Huarico, en la tierra de Pancha Duarte. ¿Por dónde queda eso? Eso queda en la entrada que va hacia la vía de Saraza, hacia Matasalta, por ahí, cerquita, en toda la orilla de la carretera. Específicamente Barrialito, ahí, pero yo nací más acá de Barrialito, donde se llama Mazaguar, en toda la orilla de la carretera. Ah, ese Matasalta me suena, ese nombre me suena, ese no era el ato de Felizola, por ahí. Por esos lares, por ahí, cerquita de ahí. Ah, así también por allí, creo que construyeron una represa, ¿verdad? Este, por allí, por esos lados, creo que donde había una represa. Sí, por ahí una represa que era de, este, de Jimón, no sé yo, un, vamos a decir, un caudalado, alineado, que tenía todas esas tierras por ahí. Yo viví por ahí un tiempo, que esa represa era inmensa, nosotros pescábamos ahí, ¿verdad? El RP se llama Vista Alegre, creo que. Exactamente, Vista Alegre. ¿Cuándo naciste tú, segundo? Yo nací del 24 de 10, 59. Ajá. El 24 de octubre de 59. De 1959, sí. O sea que tú, naciste en la democracia, pues. Sí, en esos tiempos estaba, como decir, el inicio de la democracia prácticamente. Sí, estaba el gobierno interino de, de, la junta de gobierno. Claro, tú de eso no te acuerdas, porque tú estabas demasiado muchacho, ¿no? No, me enteré, fue después que fui leyendo y dije, oye, en estos tiempos. Claro, sí. Estaba iniciando la democracia. Ajá. ¿Y cómo llegan, cómo llegan ustedes aquí a Pariaguan, pues? ¿Cuándo llegan? Bueno, yo llegué aquí a Pariaguan en el 1972. Ah, ya tenía bastante. Sí, ya tenía, creo que, si mal no recuerdo, 12 años. Ajá. Ah, qué bueno. ¿Y cómo llegan aquí? ¿Cómo decide tu familia venirse para acá? Bueno, mi hermano, que en ese tiempo era guardia, y entonces digo, buscando otro para no estudiar, porque se les hacía muy difícil en el campo estudiar a uno. Sí, claro. Nos venimos justamente a buscar ese mejoramiento, pues, tanto personal y profesional. ¿Y se vinieron todos allá? Sí, todos, todos mis hermanos. ¿Y dónde llegaron aquí en Pariaguan? ¿Dónde llegaron? No, precisamente llegamos aquí al lado de esa casa que fue de mi mamá, que ya murió ya. Y ahí fue donde llegamos, presente también. ¿Aquí al lado? Sí. Ah, qué bueno, sí. Ok, tú llegas aquí a Pariaguan, pero se supone que por allá, si tenías 12 años, ya estabas estudiando por allá. Sí, iba poco a la escuela porque me iba en un burro, y a veces la quebrada estaba muy honda y no podía pasar, perdía clase. Sí. Porque por la carretera, mi mamá decía, no, es muy peligroso, es muy caro. Claro, claro. Ese es el transporte mío, cuando yo vía que la quebrada estaba honda, yo no podía pasar. Claro, sí, bueno. Y sabrás tú, segundo, que ahorita, en el momento en que nosotros estamos hablando, 2020 se está volviendo a eso, a la gente transportarse en burro. Aquí en Pariaguan no lo he visto, pero te digo que en Cantaura lo he visto. No tanto en burro, muy pocos, pero a caballo he visto gente que llega a Cantaura a caballo. Aquí también debe ser. No, aquí hubo un, hace como dos, tres meses atrás, eso fue un boom, por donde quiera gente de caballo, cuatro, cinco caballos por el centro del pueblo, y la gente en las redes. Sí. Es el transporte que nos toca ahora, estamos volviendo atrás. Claro, mira, segundo, y llegaste aquí a Pariaguan, y ¿dónde estudiaste? ¿Dónde seguiste estudiando? Seguí estudiando aquí en el Pedro María Freyte, ahí con mi enemigo. Ah, ya estaba la escuela Pedro María Freyte, ¿sí? ¿Quién era director allí? En ese tiempo era Ángel Rodríguez, un señor de estudio de Pariaguan. Ah, Ángel, claro, lo conozco, lo conocí, mejor dicho, porque después tengo entendido que aquí fue directora también la profesora Desnelia, creo. No recuerdo, yo recuerdo de Ofelia, pero Desnelia no recuerdo. Ah, bueno, sí. Ah, no, no, ella fue directora, fue allá en el Romualdo Gómez, ¿sí? O sea, es que Desnelia fue mi maestra de sexto grado. Y tengo ya pautado con ella una entrevista también, así como una conversación como esta que tengo yo contigo. Ok, ajá. Maestros tuyos que te recuerdes. La maestra Carmen, la maestra Albina de González, la maestra Ruiz Ciela, que era una maestra bien severa, que por cierto nosotros hicimos un complot para sacarla de ahí, porque esa maestra era malísima en ese tiempo. ¿Sabes que los maestros castigaban a uno y los padres? Era muy exigente, sí, fuerte. Entonces esa maestra, nosotros hicimos una reunión para sacarla, porque era muy rebelde con los alumnos, entonces, claro, ese era su... Era el tiempo también, sí. Bueno, yo recuerdo que aquí en Pariaguán, mis maestras de primaria en el grupo Romualdo Gómez, mucho antes de ti, por supuesto, porque yo tengo 14 años más que tú. Entonces, aquí tuvimos maestras fuertes, pero así de castigos corporales, una sola maestra, que por supuesto aquí no la voy a nombrar porque la pueden oír descendiente de él, una maestra que era famosa por aquella palmeta, una tabla que le mandaban a poner las manos hacia uno para castigarlo por lo que fuera. Ahora, bueno, ahora, yo por supuesto como docente, eso lo rechazo, pero era el estilo de ese tiempo. Y creo que dio resultado, daba resultado, sí. Funcionó porque los maestros eran como decir, lo que el maestro te decía a ti, eso era sagrado para ti en ese tiempo. Sí, señor. Como hoy en día. No, y que cualquier cosa, enseguida iban a buscar a tu mamá o la mandaban a buscar y tu mamá no preguntaba, en lo que usted llegaba le daban su pela y listo. Y después, bueno, se arreglarían de lo que fuera, lo que pudiera hacer. Unos compañeros de estudio, segundo. Oye, mira, me recuerdo de Gudelio Romero, que era muy buen amigo mío, que me brindaba siempre en la cantina. Ajá. No te vas a recordar. Este, Marco, Néstor Rojas, eran unos cuantos que se me escapan. Muchachos, bueno, Villa Pedriche, Goyo Leal, muy buenos amigos que... Sí, ajá. Y después de la escuela primaria, ¿qué hiciste? Bueno, yo me puse a estudiar dibujo. Ajá. Por a larga distancia, por correspondencia. En esos tiempos que abundaban mucho. Sí, en otra parte, en otra parte de esto vamos a hablar mucho de eso, pero ¿dónde estudiaste dibujo? Yo estudié dibujo en Modern School, Estados Unidos. Ah, sí, que eran unos cursos, unos cursos por correspondencia que llamaban. Claro, me acuerdo muchísimo que salían en los suplementos, en unos suplementos y salían en el periódico también. A lo mejor tú lo viste en Últimas Noticias, que era lo que... Una revista. Una revista, sí, también. Y fue una cosa, mira, que son anécdotas muy bonitas, porque yo me iba a retirar de la escuela. Ajá. Cuando estaba estudiando sexto grado. Ajá. Y yo hacía las carteleras ahí, las maestras me querían mucho, ¿eh? Sí. Y los dibujos, entonces me dijeron, ¿por qué te vas a retirar de la escuela? Porque si... Tú eres uno de los mejores alumnos, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar un curso? Me dicen, Buster, era mentira mía. Yo le dije, quería estudiar de noche para trabajar, ¿eh? Ajá. Y no, si es así, nosotros nos vamos a reunir todos y te vamos a pagar el curso. Y se reunieron todos y de junta, y todos los meses me pagaban la mensualidad. Mírame eso, qué bueno, sí. Para que nos va a retirar del colegio. Aquí podemos utilizar esa expresión de que hay tiempo aquello. Ah, bueno. Qué tiempo aquello. Ajá. Tu mamá y tu papá, ¿cómo se llamaban tu mamá y tu papá? Mi mamá, que en paz descanse, es Cruz Aponte. Cruz Aponte. Y mi padre que está vivo actualmente, Rafael Tobias Camacho. Ah. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Por parte de mamá, nueve. Nueve. Por parte de papá, nueve también. Dieciocho. Bueno, sabrás tú que yo te gano porque yo tengo veintitrés, hermano. Ajá, bueno. Siete por parte de mi mamá. Tú sabes que nosotros, cuando llegamos nosotros aquí a Pariagua, nosotros llegamos por aquí, por la calle de atrás, por la vía. Cuando eso estaba aquí a una compañía que le llamaban la Soconi, que tú no lo conociste, pero tienes que haber oído hablar de él. Sí, sí, lo recono y bastante busqué leña ahí. Ajá, sí, bueno. Nosotros aquí, llegamos por aquí también, bueno. Nosotros somos siete hermanos por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, tengo dieciséis hermanos más. Bueno, con todo. Ajá, son siete. ¿Y dónde están esos hermanos tuyos? Bueno, por parte de papá, todos, unos viven en Santa María, otros en San Juan. Y por parte de mamá, ha fallecido una, la mayor. Los demás están todos aquí, en el Chaparro. Sí, bueno, yo gracias a Dios y a la Virgen, pues tengo todos mis hermanos, todos. Los veintitrés hermanos. Tengo tres hermanos con los cuales debo decir que he perdido el contacto porque uno vive en San Fernando de Apure, otro vive en Cagua y el otro vive en Maracay. Bueno, hemos perdido el contacto, pero están vivos todos, gracias a Dios y a la Virgen. Tu familia, tu familia, tu esposa, tus hijos, ¿cuántos hijos tienes? Tengo, bueno, hijos, como dice, que son unos, mi esposa, cuatro. Cuatro, ajá. Y tres que creyó. Ah, tres que creyó. Son mis hijos igualitos. Perdón, esos son tus hijos. Eso no es que uno dice, no, que solo esos son hijos de crianza. No, no, no. Yo digo, yo por ejemplo tengo ahorita un nieto, que es el que yo digo que me lo encontré en la vida. No es nieto de mi sangre, pero bueno, me ha llegado a mí en este momento de mi vida, bueno, de una manera espectacular. Tu esposa, ¿cómo se llama? Laura García. ¿De dónde es ella? De Valle de la Paz. De Valle de la Paz. O sea, de Huarico. Sí. Como dice, Huarico con la cola. Exactamente. Sí. ¿Cuántos nietos tienes, segundo? Oye, no recuerdo, pero creo que pasan de nueve. Pasan de nueve, imagínate tú. Y aquí, en tu casa, aquí tienes algún nieto. Los que viste aquí. Ah, estos que andan por ahí son nietos tuyos. Qué bueno, vale, sí. Ajá. Y después de ese curso, ¿pero estudiabas de noche también? No, no, yo seguí estudiando ahí, terminando el sexto grado. Yo salí ya mayor del sexto grado, porque me vine del campo. Sí, claro, por la... Pero, y salí con 20 puntos del colegio. Entonces me inscribí de noche en el Pinto Salinas. Ajá. Pero por, ¿cómo te digo? Cuestiones de uno mismo. No terminé el bachillerato ahí. Sí. Me dio por estudiar pintura. Sí. Bueno, y has tenido un gran éxito en eso, porque de verdad que tengo mucha gente que, además de que siempre he visto tus obras, has ido, tú has tenido varias etapas. Nosotros en otra grabación, como te dije, vamos a hablar detenidamente de eso. Has tenido varias etapas, ¿verdad? Como todo artista tiene que ir perfeccionando su obra, ¿verdad? Tiene que ir, y tú has ido en eso. ¿Qué te digo, ajá? Tus hijos, ¿qué edad tienen tus hijos? Bueno, el mayor, que fue lo que tuve en otras mujeres, él tiene 37 años. Ajá, a ver. Y después viene la otra, que tiene 30 y... No, pero cuando la edad es la que yo sé en eso, de bromas hay cuando cumplen años, pero de la edad es la que... Y así suena, la menor tiene 20, creo que 20 y pico de años, uno llega a 30, la menor. Ah, qué bueno, sí. Y uno que falleció, que me lo asesinaron, lamentablemente. Sí, yo recuerdo eso. Pero los demás están bien graciados y llevan esa... ¿Y viven aquí en Pariagüan? Sí. Ah, qué bueno. Todos viven aquí en Pariagüan. Y ahora, ahora que estás aquí en la casa, por razones de la pandemia y por razones, las razones que sean, ¿qué haces tú con tu familia aquí? ¿Cómo te entretienes con la familia? ¿Qué hacen? ¿Hay alguno que esté también inclinado hacia la pintura? Bueno, todos tienen cualidades. Yo les digo que ellos tienen más cualidades que yo. ¿Sí? Qué bueno. Las cualidades, como dicen, nata, por decirlo. Y mi hijo que es diseñador, hace rotulaciones. Ajá. Eso que tú ves ahí, ese canto, eso lo hace. Sí, sí, lo he visto. Y rotula moto, carro. Qué bueno. Es diseñador, pues. Están en eso. Tiene su negocio aquí, al lado del Rincón de Janeiro, ahí. Ajá. Y mi hija, bueno, tiene una habilidad para dibujar. Sí, qué bueno. Cuando estaban menores, ellos participaban en concursos de pintura, etc. Y ganaban finalmente en nuestro tiempo. Qué bueno. Sí, fue algo nato. Sí, mira. Segundo, ve lo siguiente. Nosotros estamos casi que terminando esta primera parte de la conversación que tenemos. Ahora, pero yo te quiero pedir que tú, porque todo artista es un docente, porque enseña. Tiene, yo sé que tú tuviste alumnos o los sigues teniendo allá en la Casa de la Cultura. Llegué a verte después. De eso vamos a hablarlo más adelante. Pero yo quiero que aquí, para cerrar esta parte de la conversación, tú le dirías un mensaje a la gente que te va a ver, a los muchachos que te van a ver, ¿verdad? O sea, ¿qué les recomiendas tú a ellos, verdad? Porque hay muchachos que dicen, no, ahorita ya no hay nada que hacer, etc., etc. Yo, a mí me hubiese gustado ser tal cosa, pero no pude, etc., etc. Damele un mensaje a esos muchachos, por favor. Bueno, el mensaje que yo siempre le he dado a la juventud, que es esta pregunta siempre me la hacen en las entrevistas, es que tengan valores, eso vale mucho, y la humildad. Ser humilde te va a hacer una persona muy grande en la vida, ¿verdad? Porque la humildad te va a hacer llegar a donde tú quieras llegar. Y que si les gusta algo, perseveren. Y que se alejen de los malos vicios, que hagan deporte, cultura, cualquier especialidad que ellos quieran, música, canto, pintura, escultura, danza, lo que sea, pero eso nos va a alejar mucho de las cosas malas. Y van a estar siempre con la mente en algo positivo para el bien de ellos, para la comunidad. Qué bueno. Bueno, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y para cambiarnos a otro tema. Te agradecemos mucho. Segundo, te damos, le pedimos a Dios y a la Virgen, pues, que te sigan acompañando, sigan iluminando tu camino, de forma que puedas seguir cosechando éxitos para ti, para tu familia, y también para este pueblo de Padeguan que te quiere tanto.